¡Gracias! ¿Qué esperas para el final de hoy? ¿Con la última subida, con la luvia? ¿Qué esperas? Tardará mucho, creo yo. Y luego, de cara al final, yo creo que los equipos ya habrá bastante tensión para empezar bien colocados en la Asturiana, que es el último puerto. Y ahí habrá que estar adelante. Y luego, la bajada tiene su miga, habrá que tener precaución. Y luego, los más fuertes llegarán al repecho de ese estado.